Mira, a la señora también es Zulico Paulete, ¿no? Paulete, ¿no? Zulico Paulete Velasco Luján ¿Cuál niño, allá el niño? Mi nombre es Elson Sofeo Ramos Yo soy fiscal de gobierno organizado, la doctora Pilar Rosada Ya tenemos una orden policial de allanamiento, detención y revisto de caso ¡Aaah! ¡Se vengan, llévalo! ¿Efectivo está allá afuera? Ya, siéntese acá, señora, para ponerme algo Ya, tú me siento nomás ahí, ya Ya, muchos, muchos protocolos con usted Mi obligación es informarte de tus derechos Ya, tu derecho es que tienes derecho a conocer ¿Por qué razón te estamos deteniendo? Es con una orden judicial Tienes derecho a que si gustas, llamas a un abogado de aquí para que vamos a empezar la diligencia Ya, no hay problema Un derecho para que te examine un médico, lo dijiste luego Y tienes un derecho a que nosotros te informemos sobre qué te están investigando A los dos se les está investigando con integrantes de una organización criminal La Jauría se ha puesto ese nombre Producto de las investigaciones Pero básicamente el rol de ustedes es marcaje y ejecución de robos agravados Eso es la imputación De acuerdo a cómo es que nosotros se hemos investigado y así autorizado el juzgado ¿Me entiendes? Sí, está bien Te voy a notificar la resolución judicial Ya, a la señora Porque los dos están con orden de detención Segundo, José Luis Barreto Callán Y el otro, aquí Te ve Venga, vea tu hermanita Venga, vea tu hermanita Ya va a la queña Usted se llama la detención judicial que autoriza la diligencia Ya, la detención es por 15 días Se va a hacer diligencia Ahorita vamos a hacer el registro de su casa, ¿ya? Están desde estos momentos detenidos Tienen derecho a que... Mis hijos, ¿cómo puedo hacer mis hijos? Si tienes familia, si no, ya se va a poner a disposición de la Fiscalía de Familia No, no mi familia Ya, entonces a ellos tienes que llamarlo para que le encarre Y tienes derecho a que en la diligencia esté una persona de tu confianza Como ustedes están detenidos, son familiares Pero no tenemos nadie Yo vivo yo, mi esposa y mis dos hijos Entonces vamos a hacer con ustedes la diligencia, ¿ya? Y esta Esa es la orden que autoriza a ingresar a tu casa Detenerse Pero si no tenemos nadie, ¿con quién nos va a dar? Escúchame, pues La orden es detenerles Ya Ingresar así a tu casa como hemos ingresado Vamos a hacer registro de tu casa Y si encontramos algo relacionado con lo que estamos investigando Lo vamos a llevar, lo vamos a incausar ¿Entiendes? Sí Ya La diligencia va a ser en tu presencia En la presencia de los dos ¿Ya? ¿Me entendieron? Sí, pero voy a irse delante de mi hijita Mi hijita está mal Por eso pues Si tiene su familia cercano Si no yo voy a llamar No tenemos familia Entonces voy a llamar a la Fiscalía de Familia La familia de teléfono No, a la Fiscalía Hay una Fiscalía especializada de familia Porque no tienen familia Para que se le ponga imposible en todo caso ¿Ya? Ya, por favor No, no, no No, no